El pasado fin de semana se llevó a cabo la edición número 8 del Festival Jorge de Bravo en el Parque Rafael Ángel Quesada Casal, en Turrialba Centro. El evento convocó a cientos de turrialbeños. En el parque se realizó la feria artesanal, además de conciertos con bandas locales y nacionales. Dentro del marco del festival se llevó a cabo la segunda carrera y caminata contra el cáncer de seno, en la cual hubo participación de decenas de participantes. Sí, la verdad es que ya he corrido varias veces, en la primera 5 kilómetros que hago y por dicha me fue bien, un buen tiempo. ¿Cómo vio el recorrido? ¿Fue sencillo? ¿No era tan duro? No, está haciendo mucho calor, entonces es bastante difícil. Lleva muy poca hidratación en el camino, entonces costó mucho. Muy caliente estaba. Además de eso, pues por una buena causa, se corre el día de hoy por la lucha contra el cáncer. Sí, sí, la verdad es que es una muy buena causa y ayudar y venir a correr acá es lo importante, venir a ayudar. Han presentado cáncer de mama, ¿verdad? Y han logrado superar esa etapa, entonces así es que vamos apoyándolas y vamos haciendo de que ellas cada día se sientan mejor. En el marco de este mismo festival, del 20 al 31 van a estar las móviles de lazo aquí y la clínica bíblica nos dio 250 mamografías, de las cuales se van a beneficiar mujeres de escasos recursos de todo el cantón de Turrialba. El evento fue el Open de voleibol de playa Turrialba 2014, el sábado 10 y domingo 11 en el parquecito La Domínica, donde el primer lugar se ganó 60 mil colones y el segundo lugar 40 mil colones.